Los autos que aparecen en estas imágenes son los llamados taxirruteros, destinados al transporte público. En estos momentos no se encuentran disponibles por falta de combustible, según manifiesta el gobierno. Esta es la base de taxi ubicada en el reparto Chicharrones de Santiago de Cuba. No hay combustible para ponerlos en marcha, sin embargo, para asaltar viviendas de activistas y líderes de la Unión Patriótica de Cuba rápidamente aparece el combustible. En el último asalto realizado en la sede principal de Unpaco, fueron utilizados 12 motocicletas del Departamento de la Seguridad del Estado, dos de la PNR, dos camiones de tropas especiales, un camión civil, dos autos de patrulla y un auto de la Guardia Operativa. Todos estos autos necesitaron un combustible para poder moverse, combustible que muy bien pudo haberse empleado en estos taxis que hoy se encuentran sin uso y así favorecer a la población en su traslado hacia sus centros de trabajos o estudios.